Si me dejo la mano enfrente, si Uuuuuh Bien Carlos Esa es para su pie es como la de las gafinas? No, la pierna de las gafinas La gafina es a las 12.45 Son las 12.20 12.20 En esta dirección En esta dirección Todo derecho Como John Pablo ¿Cuándo? Y la rociada ¿Dónde es aquí? Ahí voy ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Nos vemos! ¿Dónde está? ¿Dónde está la corteción? ¿Dónde está? ¡Uuuh! ¡Stingray! ¡Muy bien! Mira, lo va a la otra vez ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Se me dejo la mano enfrente? ¡Sí! ¡Uuuuu! Y bien Carlos.